¡Eta perro! ¡Eh, tenia que jugar bien! ¡Dato, vos entendés que estabamos a ir viendo a Messi y abajo nuestro estaba Will Smith! ¡Ja, ja, ja! ¡El príncipe del rap! ¡El príncipe de Belén! ¡Hijo de mil! ¿Qué onda, Dato? Toma. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés los premios hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a cantar? ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¿Vas a ver si ganar un premiosito? Sí, capaz que yo creo que tengo chance en Revelación tengo chance ¡Vamos, macho, vamos! Bueno, bueno, vamos a hablar de la canción porque si no nos despistamos y nos van a acabar pegando. ¡Ja, ja, ja! ¿La espoileo ahora o...? ¡O más tarde! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tenés parlante ahí? ¡Ay, qué chato! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que hacer una CEU en medio rara, me parece. Gente, ya están todos ready para escuchar el EP o no están todos ready? ¿Qué pasó, boludo? Ah, se tiene que desconectar para poder conectar el bluetooth seguro. Claro. ¡Qué nene! ¿Están cerca las habitaciones más? Sí, están al lado. Ah, pero está de tu celu. Pero si yo... Yo estoy conectada, salame. Ah, claro, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué me guardias? ¿Hacemos el vivo con el mío, decís vos? No sé. ¿Qué onda, Cami? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tarada! Pinchó. Bueno, guacho, ya fue, no spoileguen, no spoileguen, lo escuchen. Y ya fue, boludo. Lo que me gusta en otro tema, amigo, para mí... que la va a romper, es en vivo, guacho. Te envío a... Te envío a... Te envío a... Te goda, amigo. Te goda, amigo. Te goda, no doles las rodillas. Boludo, vos no te da una idea de lo coma que son estas camas, amigo. Yo no me quiero a los premios por culpa de esta cama. Oye, amigo. Todo para... Decir que tiene cama. De Morón... A tener cama. A tener cama. Milo Jota. El rapero de Morón. De Morón a tener cama. Milo Jota. Milo Jota. De Morón a tener internet para hacer un vivo. De Morón. No, pará. Porque no iba a ser el otro día y no había internet. De Morón. Todo bien, pero... De Morón. Che, y qué onda, contame el partido de Messi. Sí. Y... Amigo. Es increíble que ese chabón toco la pelota y ya es algo clave para la jugada, ¿entendés? Es re loco. Qué lindo, amigo. Verlo ahí, guacho. O sea, es verdad que existe, ¿no? Sí. Yo pensé que era mentira, pero hoy lo vi. Oh, guacho. O sea, está ahí. Era una persona. Cualquiera, amigo. ¿Y qué hicieron? ¿Comieron un perro caliente? Te encantó. Eh... Full hamburguesa. Esa es tu ciudad, eh, amigo. Uh... ¿Ya tenés play? Sí, pero... Flavito me juega un partido, le gano y se va. Como yo, boludo. Sí, sí. Cállate que... Bolivia te empalicé, eh. Cerrale, ahorra de todo. Ahí me está hablando Santino ya. Quiere venir para acá. Uh... ¿Cómo anda ese? Ahí anda, oh. Vuelve. Loco. Ayer vimos a unos nenes, que no voy a decir quién, que se portan peor que Santino. Unos nenes... Ah... Sí, me imagino. Pero... Santino es un santo, mirá. Es un Santino. Es un Santino. Es un Santino. De vuelta. Ya te cambiaste vos, Camilo. Un pedo. Un pedo, pero tú. Estoy yo ahí para cagar los pedos, eh. Voy a ir así con la remera del Inter de Miami a lo premio. Mentira. ¿Cómo no estoy ahí para cagar los pedos, al hijo de mí? Quería, quería tocar con la del Inter de Miami, pero no me dejaron. Pero no vas a tocar. No. No, en verdad, no voy a tocar. Nada, muñoz. a la gente que se sumó, hoy a la 21 hora Argentina saco un tema a mi último peso, que forma parte del EP que va a sacar este tipo que está acá arriba, creo que lo tengo arriba. Vayan a escucharlo, hoy a la 21 hora Argentina saco tema y saco tema con él. Ahora yo voy a poner mi historia a una que tenga el horario de todos los países, porque hay muchos que están reperdidos. O si no busquen, 21 hora Argentina No lo van a hacer, gato. Nadie va a ir a buscar, boludo. Dale, ponelo vos. Si la gente está Eh, amigo, ¿podría cambiarte y dejaste el pillo? Uh, bueno, cerrá bien el horario, también me voy a cambiar. Chao. Bueno. Sí, a Mica le invitaste a la gente de... Sí, sí, invité a todo más. Ah, bueno. Bueno, ya me voy yo. Bueno, mi amor. A las 7 de Miami, entonces... ¿Por casualidad va a estar en Miami? No, 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 no. Yo estoy trabajando. Bueno, dale. Te mando un abrazo, te amo. Mandarle un abrazo a Lenarnos, que lo amo. Hijo, te va a ir bien. Te va a ir bien. Va a salir todo bien. Hiciste un montón de laburo para llegar acá. Así que, tranquilo. Vos también, ma. Va a salir todo muy bien, mi amor. ¿Sí? Te amo. Yo también. Ahora te mando una foto con tus otros hijos. Dale. Dale. Van todos. Ángeles también le avisaron. Sí, va la abuela también. Ah, buenísimo. Buenísimo. Chao. Bueno, nos vemos pronto. Chao, gente. Nos vemos 21 horas, guacho. Todo en mi canal, en todas mis redes. Los amo.